Ay, cómo brillan los negros de los dedos Ay, cómo brillan la orilla del mar Cuando estemos en la otra orilla no vas Yo antes te contaré Te contaré Te contaré Te contaré Te contaré Que es la rosa, que es la rosa La rosa, que es la rosa La rosa, la rosa La rosa, la rosa La rosa, la rosa La rosa, la rosa Están buscando su vida O sea amor, el estilo El amor es loco El amor es loco ¡Gracias! Y cuando estemos en la otra orilla, nuevas canciones te mandaré ¡Gracias!